Señores, ¿qué programa tenemos hoy? ¡Qué linda parejita! Hace cuánto que no los veía. Sobre todo él, si lo tenías conmigo. Sí, sí, sí. No sé qué pasó, pero tenemos el equipo número uno formado por Adabel Guerrero, Martín Gamera. ¡Bienvenido! ¡Hola, chicos! ¡Qué lindos! ¡Qué linda pareja! ¡Qué hermoso! ¡Qué linda pareja! ¿Cómo andan? Nos vivimos 13 años el 13 de septiembre. ¡Mejorés! 13 del 13. ¡Bien, bien! Lo tenía de niñero, por eso no salía de casa. Claro, no salía de casa. Sí, 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 sí. Sí, no, nos vamos turnando. Cuando trabajo yo... Ahora, vivimos la etapa en donde vos estabas un poco acomplejada y le hacías lavar todo a él. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la pandemia? ¿Cómo fue la pandemia? No, yo soy una adelantada. Soy una adelantada. Soy una adelantada. Nosotros desde antes estamos con todo el tema del lavado de manos, el alcohol y todo eso. Pero, bien. ¿Cómo está la nena? ¿Cuánto tiene ya? Tres años y medio. Uy, la mandamos una. Vos no sabés lo que está. No, no, no. Hermosa, hermosa. Divina, divina. Me hubiese encantado traerla ya cuando todo pase un poco más. Voy a empezar a traerla. Vos no sabés lo que es. Me encanta. Martín, ¿seguí viniendo autos? Siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿A cuánto me tomas el usado mío? ¿Pero es necesario ahora? El 404 que tengo en la puerta. Sí, bueno, no tengo presupuesto con esto. Chicos, ¿qué viste? No te creo. Bueno, vamos a presentar al equipo número 2. Señores, está aquí con nosotros el gran Martín Baffini, Flor Marcasoli y el Benito. Gracias por venir, ¿eh? Qué lindo. No sabía que estaban en pareja ustedes. Sí, qué lindo. Qué linda pareja. ¿Hace cuánto que salen? Trece minutos. No son pareja, ¿no? No, no. No son pareja. Bacini, ¿estás en pareja? Estoy chorito. Ah, como siempre. Me sirve. Me sirve. Vicky, ¿vos, Flor? Estoy soltera. Mirá, Kelly, que es. ¡Una pareja! ¡Una pareja! Sí, sí, cuatro, chico. Y sí, lo hemos hecho a propósito para que nazca el amor. Por supuesto, qué lindo. Bueno, vamos a divertirnos a pasarla bien. Acuérdense que el equipo ganador, el que gana hoy, se lleva 50.000 pesos. ¿Qué? Es una linda platita. Arrancamos con el primer desafío. ¿Cómo andan de la memoria? Yo flojita, por eso lo traje a él. Más o menos, más o menos. Vos tenés que saber los modelos de los autos. Vos, Martín, una memoria bárbara porque sabés todos los precios. Cero. Flor, ¿vos sabés qué Flor? Yo lo pongo, agarra. Entre Flor y Adabel es la competencia de este juego. Acuérdense, ¿eh? Esa es tres. Es competitiva. Sí, que saca chimpas. Le voy a dar una lista de 10 productos. Sí. Ustedes tienen un minuto y medio para traer esos 10 productos que yo pido. ¿Qué pasa? ¡Che! ¡Ah, ya sabía! ¡Ay! ¿Le dijiste? ¡Memorizá los primeros cintos de los otros cintos! ¡Claro! ¡Sí, chicos! ¡Ada vez! ¡Pero claro! ¡Pero claro! ¡Pero claro! ¡Por supuesto! Igual no te vas a acordar. Quédate tranquila. Tienen que traerme. Sí. En un minuto y medio. Atentos. Escuchen, ¿eh? Talitas, miel, alimento para perros, aceite, vainillas, gaseosa de naranja, crema de manos, cepillo de dientes, desodorante y un colador. Una pavada. Una pavada. ¿Ya? ¿Están? Pará, pará. Agarren, por favor, el carrito. ¿Qué? Agarrá. ¿Qué pasa, Baclín? ¿Se puede repetir? Sí, ahora va. Ah, eso, por favor. Bien, bien, pará. Acuérdense que no puede separarse el carrito en regla de oro de este programa. Baclín, ¿y vos sabés que no va a traer nada? Más vale que traer, Martín, por favor. Pero va a pasar, va a pasar. Vete con tus manos, ¿no? A ver, tiene que traer talitas, miel, alimento para perros, aceite, vainilla, gaseosa de naranja, crema de manos, cepillo de dientes, desodorante y un colador. Un minuto y medio comenzando ya. ¡Arranquenlo! Pará. ¿Qué es esa naranja? Acá, mi ángel. Cepillo de dientes. Ay, Dios mío. ¿A dónde está la crema? ¿Cómo me gusta el aceite? Súper. ¿Pero una cada una? ¿Cuál es la crema? No, agárralo. ¿Cuál es la crema? ¿Cuál es la crema? ¿Cuál es la crema? ¿Cuál es la crema? No, no, no. Ahí está, está. Hoy especial famosos. ¿Qué talitas, talitas? ¿Qué es la acecha? Lo repito una vez más, ¿eh? Porque soy bueno. Bien, bien, bien. Tienen que traer talitas, miel, alimento para perros, aceite, vainilla, gassos, arraza, crema de manos, cepillo de dientes, colador. ¿Cómo? Muy casi chocas. ¿Qué te copiás? ¡Paclini, te vi! ¡Te copiaste! ¡Miradon! ¡Miradon! No, para que te estampo. No saben cómo le pido el tarrito vacilé en el cien. Por eso le estoy tapando. Salí tramposo. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. ¡Ah! No sé. No sé. Jugo de naranja. Jugo de dientes. Jugo de naranja. Agarralo, sí. Ya le repetí, Jesús. Mano, repito. No, no, no. ¡30 segundos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde está la mierda? ¿Dónde está la mierda? ¿Dónde está la mierda? Acá hay un sobrante. Sí. Bien. 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 Igual no hace falta que lleguen hasta acá cuando llegan cero, ¿eh? Pueden llegar a cero donde estén. No pasa nada. ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Y perro, ¿dónde está? Y para perro. Perro, perro. Últimos 10 segundos. ¡Pero! Ay, no. Perro, perro. Agárrate, 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 que si no nos sirve. Agárrense el carrito. Tiempo, 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 tiempo. Vengan, vengan a sus respectivos atribes. ¡Ah! Qué estrés, ¿no? ¡Uh! Mal. Uy, qué miseria espantó. Qué miseria. ¡Oh! Hay cosas polémicas y hay cosas repetidas. Acuérdense que si trajeron algo que no pedí, se les cuenta doble. Y si repetí también doble. No sé. Vamos a descontar, ¿eh? Vamos a ver. Había de traer uno. Sí, uno, uno. Claro, era uno. A ver, talitas. ¿Trajeron talitas? ¿Talitas? ¿Qué son? Las tienen ahí atrás. Las talitas, acá están. Mirá, ¿qué son? Las acabo de ver nuestras. Yo pensé que eran unas toallitas. No, talitas. Bien grande, dice talitas. Bien grande, dice talitas. Y de estima la teníamos atrás. Y hay de sabor queso, clásicas, con mandioca, en fin. Bueno, miel. ¿Trajeron miel? Sí, acá. Muy bien. ¡Un punto! ¡Bien! Alimento para perros. Sí, acá. Muy bien. Qué competitiva. Aceite. ¿Trajeron aceite? Sí. Acá, acá. Muy bien, aceite. Sí. Bien, bien. Aceite de Laura Oliva. Muy bien. Vainillas. ¿Trajeron vainillas? Ay, no. Ah, te la he dado. Ah, y acá es donde les viene la polémica. Sí, ahí viene la polémica. No me digas. Oh, naranja. Gaseosa de naranja. Gaseosa. ¿Qué es eso? ¿Qué dice acá? ¿Le gustaba o le gustaba? Sabor naranja dura. Naranja dura. No, no. Naranja dura. ¿Esto que trajiste qué es? Perdóname. ¿Qué es eso? Esta es la gaseosa de naranja, ¿no? Claro. No, eso es jugo. Eso es jugo, no es gaseosa. ¿Y dónde está la gaseosa de naranja? Está. Pero, pará. ¿Dónde está? Está. Ah, sí, hay una que no puedo decir. Claro. Sí. Exactamente. Fanta una, pero... O sea, ¿te voy a contar otro? Sí. No me digas que te sacan dos. Nosotros trajimos... Y ustedes trajeron otro que tampoco no va, así que permíteme. No. No. No hay que contar dos ahí si tienen dos. Les conté ese y otro más. ¿Cuál es el otro? ¡Sos malos, Martínez! No, pero, a ver. No te voy a dejar pasar una. Tiene razón. Tiene razón. Las cosas como son. Chao, miel. Chao, miel. Está para cualquiera siempre. Muy bien, Martínez. Más malo que una araña. ¿Trajeron crema de manos? Sí. No. Acá. Uy, pasaron al frente, de repente. Uno a uno. Uno a uno. ¿Trajeron... Perdón, cepillo de dientes? Sí. Sí. Muy bien. Cepillo de dientes. Bien. Bueno. Tesorante. ¿Trajeron desodorante? Sí. Sí, acá. Sí, muy bien. No, ese no va. ¿Cómo que no va? ¿Trajeron colador? No. Señores, ahí no va. Tres a dos. Diez segundos. ¡Bien, Chico! Muy bien. Los primeros diez segundos son para eso.